Barcelona continúa con su preparación en la capital de la República. Una de las contrataciones estelares del plantel torero es Federico Nieto. El delantero argentino opina sobre los beneficios de entrenar en la altura. Creo que es importante porque uno gana más en la parte aeróbica. Y bueno, yo particularmente estoy un poco acostumbrado, entonces seguramente me voy a aclimatar más rápido y me voy a costar menos. El ariete apunta a lo más alto con el ídolo. Uno cuando está en el Barcelona tiene que ganar todo lo que juega. Entonces el objetivo de la primera etapa es la primer semestre y va a ser ganar la primera etapa. El técnico Carlos Gizquia se refiere a los amistosos del cuadro canario. Bueno, yo he hablado ahí con César, el técnico de Musurruna, que están trabajando ahí con nosotros. Vamos a ser entre uno o dos amistosos entre nosotros que estamos ahí. El otro día hablé con Gabriel Perrone, que somos muy amigos y bueno, justamente nos vamos a enfrentar en la primera fecha, pero ya habíamos acordado para el martes próximo un partido amistoso. Barcelona practicará en horas de la tarde en la casa de la selección.